Yo soy de Néstor y de Cristina y Macri chao, Macri chao, Macri chao, chao, chao Por la patria yo doy la vida, combatiendo al capital Desde la cuna soy peronista, y Macri chao, Macri chao, Macri chao, chao, chao Desde la cuna soy peronista, como dijo el general Contra los buitres y los gorilas, y Macri chao, Macri chao, Macri chao, chao, chao Contra los buitres y los gorilas, la patria vamos a liberar